Hola José, mi mensaje como obra hospitalario es para desearte mucha suerte y fuerza en esta nueva aventura que empiezas haciendo el camino de invierno. Que sepas que para mí va a ser un placer acompañarte en una etapa y espero que podamos intercambiar chascarrillos, anécdotas, tú contarme todas esas cosas de tantos años de carrera y yo poder ilustrarte un poquito con nuestra historia, gastronomía y la cultura de nuestra tierra. Que tengas un buen camino.